¡Suscríbete al canal! Saga de androide 3, 2, 1, let's go Madre mía, el King Cole, chaval Esto como se ve, ¿no? Trunks, el Troncos Mecha Frieza Madre mía, el Rey Cole de Super, tú Hostia, como se ve, chaval Mejor videojuego de la historia, eh, de Dragon Ball, chaval Qué barbaridad de juego Qué barbaridad de juego, chicos Lo absorbe Qué barbaridad Buah Madre mía, loco Excel Juniors Se ve de locos, eh Qué locura es esta, chicos La musiquita, locos Gohan Super Saiyan 2 Madre mía, chaval Hostia, la bomba, tío Cuando se hace bomba Buah Buah Un buen Sparking Hero Cero, perdón No Hero Me cago en la mar, tío Qué patinada acabo de hacer Madre mía, cuántos personajes hay aún falta 10 del 11 O sea, lo tenemos ahí prácticamente chicos El 10 del 11 Y encima creo que hay un bonus De que si lo Lo reservas Creo que la edición de luz o algo así Que cuesta lo suyo de pasta Pero bueno Puedes jugar tres días antes O sea Uff, chaval Me cago en la mar Yo creo que me lo pillaré Pero aún es pronto O sea Igual de mes que viene Quizás lo reserve O algo Tiene una pintaza increíble Vale Aquí por reservar Tenemos a Gogeta Y a Broly Ya para desbloquear Broly super La madre que lo parió, chaval Joder